Sagitario, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal de Noteliz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura entregándole energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Comenzamos el mensaje. Noteliz oficial Sagitario, ¿me dan un mensaje? Un segundo, de las cartas amarillas, la canción. Quiero saber quién la canta, lo voy a buscar inmediatamente. Un segundo. Busqué entre tus cartas amarillas. Eso me dicen. Busqué... Quiero ver quién la canta únicamente. Nino Bravo. Ok. Ok. Esa canción de Nino Bravo es una canción que me dicen que debes escuchar cartas amarillas. Me mostraron cartas y en eso un sobre amarillo y después entró la canción de Nino Bravo. La letra de esa canción tiene el mensaje para ti. No me la sé de memoria, pero me dicen que debes escuchar esa canción porque hay un mensaje crucial para algunas personas de Sagitario que puede que la canción completa, la letra completa te haga sentido y toque profundamente tu corazón. como también hay otras personas que quizás es una parte, una estrofa o una oración, perdón, una sola parte de la canción que va a hacer sentido contigo. Hay personas de Sagitario que van a tener como un despertar, como algo a nivel consciente que los va a hacer despertar y otras personas de Sagitario van a sentir en su corazón la respuesta o la vibración más alta de lo que estaban esperando como respuesta. Ustedes saben que Dios responde de múltiples maneras y siento que dentro de esa canción vas a escuchar la respuesta de parte de Dios o entenderás lo que Dios te quiso decir ya en unos días atrás. Escucha esa canción y vas a tener respuestas. Vamos con el mensaje del tarot del poder de los arcángeles. Nueve de Rafael. Pide un deseo, los sueños se hacen realidad, una etapa feliz de la existencia. Me dicen que te diga que es tan fuerte la respuesta que viene dentro de esa canción que antes de escucharla, por favor pidas a Dios entender el mensaje que debes extraer de la canción de lo cual viene de parte de Dios. Hay algo ahí que Dios te quiere explicar. Hay algo dentro de esa canción que Dios quiere que entiendas, comprendas, analices y te hagas consciente de unos hechos pasados o simplemente que te hagas consciente de la actualidad y de lo que vendrá. Vamos ahora, que pidas mucho eso, que pidas con claridad. Vamos con el mensaje de la segunda carta. Tenemos paz, arcángel Azrael. Libérate del pasado, se aproxima a un futuro más enriquecedor. Deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina. Hermoso mensaje de ambos. Antes de volver a la carta, me mostraron una lámpara que justamente está ahí, pero en esta carta. La carta de paz me muestran como una lámpara. Hay un sueño fugaz. Me dicen que diga que hay un sueño fugaz para muchas personas de Sagitario. Llegará la oportunidad de encontrarte con uno de los sueños perdidos que habías olvidado de una manera que ni tú puedes entender cómo pudiste olvidar ese sueño. Va a aparecer o en uno de tus sueños próximos, cuando duermas, o al momento de escuchar esa canción, vas a despertar ese sueño dentro de ti y cuando te acuerdes de lo que soñaste en algún momento que querías cumplir, vas a comenzar ese sueño a hacerlo realidad y vas a sentirte como un niño con un juguete nuevo. No vas a poder parar, vas a querer conquistar el mundo entero con ese sueño siendo que la fuerza y el poder que está dentro de ti te va a permitir tomar ese sueño, hacerlo realidad y empezar a conquistar el mundo entero si tú así lo quieres. Porque el sueño que estaba perdido o que estaba por ahí en el aire es un sueño que da como para conquistar el mundo entero. Vamos con el oráculo de Lenormand. Se abrieron las cartas. Ok. Vamos a sacar la combinación entonces para ti. La primera carta es el zorro. Y la segunda carta es la cigüeña. Ok. Parte de los sueños que vendrán, las cosas nuevas que vendrán hacia ti, debes estar preparada o preparado porque en esta ocasión yo siento que se te van a dar oportunidades de las cuales no puedes confundir o confundirte, mejor dicho, con la indecisión. No te confundas cuando aparezca un sueño que viene de parte del cielo, de parte de Dios. La cigüeña trae muchas veces los sueños. Habla también de la llegada de un bebé, por supuesto. Habla de proyectos, habla de planes que van a estar llegando, ideas. Entonces el zorro es una persona que, si te fijas en la carta, lleva un ave en su hocico y al lado también hay un ave. Entonces, ¿qué ocurre? El zorro, si bien habla de una persona astuta, habla de una persona que consigue lo que quiere a través de manipulación o adulación, yo aquí veo dos cosas. A ver, cuando un sueño es tuyo, por más que se presente una persona con las características del zorro, es imposible que te pueda robar un sueño porque es tuyo, está apartado y nadie más se puede hacer cargo de tu sueño. Pueden existir copias, pueden existir falsificaciones de personas que quieran hacer de tu sueño una realidad pero no les va a salir igual porque no es la copia, no es algo original, mejor dicho. Es una copia falsa, lo que quise decir. Entonces, si en algún momento llegan estos sueños, llegan estas ideas, llévalas a cabo en silencio y concreta tú aquello. Aquí veo dos cosas. O cuentas lo que llega como sueño a un montón de personas y alguien va y toma tu sueño y empieza a ser, y empieza a adelantar carrera para cumplir lo que viene para ti o lo que es tuyo, no significa que tú ya tienes que dejar de hacerlo. Porque pueden existir, voy a poner un ejemplo muy rápido, muchos peluqueros en el mundo, muchos barberos en el mundo. Pero no porque alguien copie o te robe la idea, quiere decir que a esa persona le pertenece tu sueño y es a él o es a ella a quien le va a ir bien porque ya va más adelante que tú. Eso no significa nada. Puede llevar una distancia, puede llevarte esa distancia, pero el sueño no es de él, no es de ella. El sueño era tuyo. ¿Qué te quiere decir estas dos cartas? Que cuando llegue la idea, el proyecto, cuando llegue lo que está preparado y destinado para ti, que es tuyo, tú eres la única persona que puede llevar ese sueño a un estado original y real. Si alguien te copia la idea o el sueño y lo toma y lo quiere hacer igual que tú, lo va a hacer mal porque ese no es el sueño que se le encargó a esa persona. Abandona su propio sueño por copiarte, por envidia o por celos y en el fondo, aunque llegue a una distancia de ti, quizá ya tenga la peluquería armada, tenga todos los implementos y tú no, no significa que esa persona va a triunfar y va a tener éxito. Probablemente hasta ahí llegó, pero no va a tener la habilidad, no va a tener el don, no va a tener la compañía, no va a tener el respaldo porque no es su proyecto, era el tuyo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pueden existir muchos peluqueros en la vida, en esta existencia, pero cuando Dios te encarga algo a ti y ese sueño es igual a lo que otras personas ya tienen, por ejemplo, no significa que tú lo estés robando, significa que Dios viene con una propuesta única, idónea para ti y por algo te la está dando a ti. Porque probablemente en ti venga la renovación y vengan las nuevas ideas como potenciar esa carrera de peluquería, estoy poniendo cualquier ejemplo, o esa idea o ese proyecto. Entonces, no te quedes estancado y no te desanimes. Si alguien te llegara a robar esa idea o ese sueño que es tuyo, tú sigue haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Porque no significa que el otro va a ser lo mejor que tú o que el otro al robarte la idea o el sueño tú ya quedas sin nada. Al contrario, que siempre tengas muy presente y muy claro que el sueño que Dios te puede dar a ti es único. A todos, por ejemplo, les puede dar distintos tipos de labores, distintos tipos de oficio, pero cuando uno sabe lo que tiene que hacer, cuando Dios te dice, esto es lo que vas a hacer como, no sé, peluquero, cocinero, como profesor, como sonidista, o un montón de profesiones u oficio, tú tienes un sello único. Y ese sello único es el que nadie te puede robar. Nadie te ha robado nada ni te va a robar nada. Si alguien te roba la idea, no te roba el sello. No te roba la identidad. Y esa identidad te la está dando Dios. Así es que no te desanimes si ves que alguien lleva más adelante la carrera, porque aunque vayas recién iniciando, tú vas con Dios. Tú vas haciendo lo que Dios dijo que hicieras. Así es que eso es lo que más importa, porque a la larga, el que va a permanecer en el tiempo eres tú, pero la otra persona se va a quedar estancada hasta donde llegó por haber tomado una idea o una propuesta que no le correspondía y tiene que hacerse cargo de lo que sí se le encargó. Entonces, por eso muchas veces el que hace cosas por celos, por envidia, no avanza y no prospera, porque está haciendo las cosas mal. Vamos con el mensaje del tarot, la nueva visión, y tenemos la primera carta del carro. Vamos con la siguiente carta. El 4 de febrero o 4 días más, yo estoy grabando el 14 de enero, me muestran el número 4, justamente cayó acá el 4 de espadas. Me hablan de un 4. ¡Wow! 4 de oro, la estrella y el 4 de espadas. Puede que sea el 4 de febrero o 4 días más. Algo inusual va a pasar en ti. Vas a tener una manifestación de parte de Dios. Puede ser en tu casa, puede ser en una ventana, puede ser en tu celular, puede ser en la calle, en tu vehículo, o vas en una locomoción colectiva, y algo ocurre. Hay un hecho sobrenatural. Y también puede darse una manifestación en el cielo, donde vas a ver una respuesta, una señal, y algo está entrelazado. Lo que vas a ver sobrenaturalmente de parte de Dios, con la canción de Nino Bravo, las cartas amarillas, hay una conexión, hay una respuesta ahí. Lo que siento es lo siguiente. Que una vez escuchada la canción de manera consciente, entender la canción y escucharla con mucha, mucha atención, después de ese hecho, es cuando me muestran que se va a manifestar una respuesta sobrenatural de parte de Dios, y esa va a ser como la señal, la respuesta para ti, de lo que extrajiste de ese mensaje, y de lo que pudiste absorber, de lo que te hizo sentido, esa va a ser la respuesta a la señal de parte de Dios, y va a ser tu confirmación de que es correcto lo que entendiste, y eso era lo que Dios quería que supieras. El carro habla de una victoria, un camino, un viaje, que si bien está destinado al éxito, hay ciertas cosas que se tienen que ajustar, Sagitario, contigo, o con más personas involucradas, en alguna situación que te perjudicó, o que perjudicó a alguien inocente. Hay personas que no han actuado de manera legal contigo, de manera honesta, entonces siento de que te vas a embarcar en un proyecto del cual hay mucho movimiento, mucho viaje, y hay un éxito que está asegurado. Yo siento que vas a encontrar ese propósito de Dios, y es un nuevo propósito, es algo que va a cambiar tu vida por completo, trae aires nuevos, aires frescos. Yo siento que te va a llegar como una, como de un viaje, un sinfín de bendiciones que estaban atrapadas o estancadas en todo ámbito, no tan solo en lo laboral o económico, esto es como muy amplio, es en general, porque Dios va a tocar la fibra, va a tocar ese hilo tan delgado, tan sensible que está en tu corazón. Dios va a tocar ciertos puntos en tu corazón que permiten que puedas entender y comprender lo que Dios te está diciendo y hacia dónde te está llevando, y que seas consciente de aquello. Dios no quiere que camines y tomes rumbo en tu vida, o tomes decisiones sin saber el por qué lo estás haciendo. Él quiere que tú sepas de manera consciente que hacia dónde él te lleva es el lugar más seguro, es el lugar de prosperidad. También estás lidiando con una persona que representa el 4 de oro, que es un poco egoísta, o no quiere invertir, o no quiere de alguna manera gastar. Hay una persona cercana a ti que a veces se vuelve muy egoísta, como que quiere todo para él o para ella, y quiere ganar pero sin gastar. Quiere ganar y quiere duplicar el capital, pero sin invertir nada. Entonces, hay una persona que estás lidiando que te está haciendo un poco ahí dolor de cabeza, y es difícil muchas veces hacerle entender que para poder multiplicar un capital hay que invertir. De lo contrario, no se puede tener un capital sin inversión y luego duplicar. No se puede. Necesita alguien entender de tu parte, quizás tener tú esa paciencia para poder explicarle cómo funciona la parte económica. La carta de la estrella, ahí fue donde vi también, junto con la carta del carro, esa manifestación de parte de Dios, que va a ser sobrenatural y que viene muy tomada de la mano de la canción de Nino Bravo, donde vas a recibir esa respuesta. Y la carta de la estrella habla de un camino que está siendo protegido y guiado. También habla de las vasijas que se están limpiando en tu interior, que tiene relación con la parte emocional y espiritual. Vas a entender algo desde la espiritualidad para conectar con algo que está fuera de ti, con algo que estás viviendo en el exterior. Y ese entendimiento interno te permite entender lo que está ocurriendo fuera de ti y cómo darle luz a lo que hoy puede ser la tormenta más grande de tu vida o lo que hoy puede ser el problema, la dificultad, el obstáculo, el camino bloqueado. Cómo darle luz a esa situación o persona que no te permite avanzar. Lo vas a entender desde tu interior, desde la espiritualidad, para desde ahí proyectar esa luz hacia lo que te provoca un estancamiento. Cuatro de espadas. El descanso después de tanto análisis, de tanto pensar, después de tantas situaciones de las cuales van a venir a tu cabeza como los recuerdos dolorosos, los recuerdos en los cuales tú sentías que era el fin de tu vida, que ya no había nada más, esto fue en un pasado. Entonces ahora viene un periodo de descanso. Pero ¿cuándo vas a sentir que estás descansando de todo ese dolor del pasado? Cuando te hagas consciente y extraigas la información de lo que te dejó esas situaciones dolorosas y difíciles. Cuando entiendas del porqué Dios permitió que ciertas cosas vivieras para poder tomar un proyecto nuevo, para poder ser líder de algo que se te va a presentar de algo que se te va a presentar ahora, que va a ser esa nueva idea o ese despertar consciente, tiene relación con los aprendizajes que te dejaron los momentos difíciles y dolorosos, pero tienes que hacerte consciente de aquello. Cuando tú extraigas el mensaje y digas, wow, ahora entiendo por qué Dios me enseñó a través del dolor, porque ahora tú te conviertes en ese líder o en ese guía para otras generaciones o para lo que vendrá en un futuro para poder guiar y para poder sostener muchas veces a aquellas personas que van a pensar igual que tú en un momento de que es el fin de sus días, de que ya no hay vuelta atrás y que no hay salida. Entonces tú vas a tener desde tu testimonio y tu experiencia el liderazgo para poder ayudar a las próximas generaciones que vas a conocer o las próximas personas que Dios pondrá en tu camino para que le ayudes. Vamos con el mensaje del tarot de los ángeles de la guarda. Y tenemos ayudante de acción. Es un poco lo que vas a hacer. Dice, tiene mil y una cosas que hacer. Estaría bien que empezara por definir un plan de acción, pero puede que no tenga tiempo para ello. En ese caso, siga su instinto y adelante. Dese un capricho. Una persona, quizás sea usted, segura de sí misma, con grandes capacidades y mucho entusiasmo. Alguien capaz de hacerlo todo con una sonrisa. Vamos con el último mensaje del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra, número 25 para ti. Y dice así. La estrella. Has llegado hasta aquí para que supieras esto. Has encontrado la estrella que te da la información de que eres alguien en este mundo y que estás bajo la guía de una estrella suprema. Sigue todas las indicaciones de ella. La estrella tiene sus tiempos de descanso, pero cuando llega a ti no descansará jamás. Esta estrella te dará luz, mensajes e información importante de lo que deberás hacer. Tu estrella guía está ante ti y ha venido a quedarse. Ese es el mensaje entonces del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Nos vemos pronto acá en YouTube Taro de Liz Oficial. Que estén muy bien. Chau, chau.